Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de el engaño de la New Age. No porque la New Age represente así un engaño, sino porque este grupo, este grupo oculto que maneja todo detrás del telón, o sea, los titiriteros, van utilizando distintos algoritmos, van disfrazando, van inventando distintos algoritmos de manipulación. Usaron un algoritmo mucho tiempo, un algoritmo que se llama religión. Se cansaron, se cansaron muchos años, desde Cristo hasta acá, más las religiones más antiguas, como las religiones hindúes y todo eso. Miren la cantidad de tiempo que usaron ese algoritmo de programación mental. Anduvo bárbaro, miren lo bien que funcionó. 2000 años para el caso del cristianismo, más 3000 años para el hinduismo. Un algoritmo excelente, un método de programación excelente. Ahora ya, bueno, las mentes estaban un poco más libres, un poco más renegadas. Así que había que actualizar un poco la versión. ¿Y qué se inventaron? Se inventaron la sarasa, la sanata esta de la New Age. Y en la New Age quisieron ir y tomar un montón de conceptos antiguos de la reencarnación, partes de la religión hindú, más algunos conceptos religiosos, más un poco de física cuántica, conceptos angélicos. Ustedes van a ver que la New Age es como meter todo en la licuadora y tomarse un licuado de no sé qué carajo. Porque al último no, mezclaste tantas pelotudes que no tiene sabor a nada. No se sabe con precisión, yo te digo la New Age, no sabés bien qué, porque se mezclaron los extraterrestres, los platos voladores, los ovnis, el arcángel San Miguel con la espadita pisándole la cabeza a la serpiente. Un de pelote, un de pelote. Entonces, en esta nueva versión, en esta actualización, es una actualización. Nosotros somos un celular, los tipos nos bajaron la primera app, por allá por dos mil años. Aprovecharon la llegada de Cristo, se mandaron las saradas, se inventaron el catolicismo, todo eso. Bajaron la primera versión de la app nuestra, con antiojeras, como los burros, como los caballos, siguiendo para adelante. Ahora bajaron la app nueva del año 50 en adelante, que empieza la nueva era de la New Age, con todo este mejunje de cosas. Y los tipos aprovechan esta confusión. Entonces la gente empieza a sentir ruidos por acá, ruidos por allá, que el reiki, que la psicología espiritual, que los platos voladores, que los pleyarianos, que los arturianos, que los maometanos, que se yo, que las tortugas ninjas. Todo da igual, ya, la tortuga ninja, o sea, la alteraste genéticamente a la tortuguita, la amutaste genéticamente y terminaste haciendo tortugas karateka, que te manejan el lunchaco, sable. ¿Por qué no? Si esto da pa' todo. Perdón, pero me da risa. Me pongo a pensar en la cantidad de pelotes y claro, y estos tipos, estos controladores nuestros, que nos bajan las aplicaciones, aprovechan de nuestra debilidad mental. De la debilidad mental que ellos mismos nos generaron. Ellos nos hicieron así medios pelotuditos. Nos dieron un cerebro, así, para que lo usemos así, en un 5%, y en ese 5% nos barajan, nos meten humo, nos licúan, nos mandan todo un montón de conceptos, nos crean una confusión de carajo. No saben que está bien, que está, ¿dónde está Dios? Dios se mezcla con Jehová, con Yahvé, Adán y Eva. Los apóstoles santos, santos de todos los colores, todos los nombres. Decir, tiramos un nombre y hay alguien santo. Viejo, son todos santos. ¿Qué iban a ser santos? Tenían lo mismo quilombo que nosotros, esos tipos. Sufrían como nosotros. Pero no, viste, y te llena la iglesia. Entra a la iglesia, viste, oscuro, negro, y en cada rincón, así, en ese nicho vertical, viste, una imagen con cara de dolor y sufrimiento. Una imagen que está sufriendo. Y escondida dentro de esa imagen, esperando, viste, una entidad para que venga la vieja y pida. ¡Ay, San Jerónimo, por favor, sana! ¡Cagaste! ¡Cagaste! Y este tema de la New Age, es la actualización de esa, pero ya una versión más libre, ahora te inventan el tema del Reiki. Ahora todo vale. Ahora ya te hacen abrir portales los tipos. El juego de la copa, la Ouija. La Ouija. Ahora, flaco, la Ouija te la venden en los kioscos. Son muy vivos estos tipos. Te la venden en los kioscos para que la compre cualquiera, se la lleve a la casa y abra un portal. Y abriste un portal. El juego de la copa, la mesa, el tema del péndulo, la radiestesia, el Reiki. Te tiran toda esa batería de herramientas para que le abran los portales. Vos le abrí la puerta, los tipos se mandan. Por eso digo el engaño. No es que la New Age sea un engaño así. Está bueno que vos espiritualmente te estudies, pensés tus emociones, las analicés. Está todo bien que hagas Reiki, pero haces bien Reiki. Porque por ahí vos te vas a hacer Reiki con cada gente, con cada persona. Que esa persona, pobrecita, tiene adentro un infierno. Esa persona te está haciendo Reiki. Y está tomada por todos los santos y el diablo ha habido y por haber. Y vos te vas a hacer Reiki. Vos vas y te le tirás así de palomita a los muchachos. Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Yo te digo porque la viví, el tema del péndulo, el tema de la escritura automática. Un día empecé a escribir, me empezó a escribir la mano. Yo preguntaba y la mano se me movía. Se me movía la mano y me escribía. Me escribía sí, me escribía no, palabras cortitas. Yo estaba emocionado. Yo dije, wow, soy un ser especial. No, no. Después los dolores de cabeza eran tremendos. Tremendo. El dolor del nervio del brazo, porque era como que te toman el brazo. Te lo toman muscularmente. Los dolores nerviosos del brazo eran terribles. Después ya me daba miedo preguntar. No quería preguntar más nada. No pregunté más nada. Los dolores de cabeza eran... Prefería no preguntar. No saber, porque los dolores de cabeza eran terroríficos. ¿Qué significa esos dolores de cabeza? Si te está tomando y te está canalizando un ser tan espiritual, no te tendría que doler nada, viejo. Porque es un ser amoroso el que te toma. Esto no. Esto es un sanguinario. Estos te entran y... Te hacen mierda por dentro. Te descuartizan esto energéticamente. Hay que tener cuidado con el tema de la New Age. No, no estoy diciendo que no es. Sí, estoy bien. Pero guarda con esto método. Guarda con la tabla Ouija. Que va al pibe. La compra como si comprara un juego de ajedrez. La trae a la casa. Y el tipo en la casa, el pibe en la casa, los chicos en la casa se ponen a joder. Y hay muchos casos jodidos de esos pibe que han quedado colifas. Que abrís portales, le estás abriendo portales. Vos con tu mente, con el deseo y con tu voluntad, vos le estás abriendo portales. Y los primeros que vienen no son los buenos, porque los buenos no vienen. Los buenos están en otro plano dimensional, más alto y no bajan hasta acá. Los que vienen, los primeros que ven esos portales abiertos, a los tipos que están... Le brillan, le brillan como luces. Se te vienen al humo. Se te vienen al humo. Entonces tenés que saber con qué jugás. Estás jugando con algunas entidades, no pasa nada. Vienen, se divierten y después se rajan. Hay otras que vienen y se te instalan. Se te instalan en tu campo etérico, en tu cuerpo energético. Se te instalan y te empezás a sentir mal. Unas ansiedades, angustias, malestares internos. ¿Qué te crees que son? Son larvas. Se te instalan, son larvas energéticas. Se quedan ahí porque está calientito. Se quedan a dormir porque está cómodo, está bueno. Se están alimentando encima de... Es como si fuera un bicho. Si no, fíjate el gusano yordano. Ese gusano yordano que se le mete dentro de los grillos, que los ataca a los grillos. Es un gusano, es una larva que se mete dentro del cuerpo de los grillos y le empieza a trabajar sobre el sistema neuronal del grillo. El grillo le tiene terror al agua. El grillo, los grillos nunca se van a arrimar al agua. Y una vez que el gusano se hace grande, que puede llegar a medir 30 centímetros. ¿Te imaginas? Un chorizo así a 30 centímetros metido dentro del pobre grillo. El grillo que le tiene terror al agua, cuando tiene gusano, el gusano lo hace arrimar al agua y lo hace tirarse de cabeza al agua. Fíjate hasta dónde lo maneja. Esa larva que tiene adentro, que lo maneja el grillo, ese gusano yordano que le maneja el cerebro al grillo y que lo hace suicidarse tirándose al agua. Son las larvas que se nos meten a nosotros. Está bien, en otro plano energético, en otro plano, llámale dimensional, interdimensional, porque el alma nuestra se está moviendo, el cuerpo está acá en lo físico, pero el alma está entrelazada a nivel ADN en el mundo físico y es un nexo con la otra parte, con otros planos dimensionales. Los tipos te laburan desde ahí. Te laburan desde ahí. Y vos decís, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento aquello? Porque te toman. Y cuando vos pedís, te toman. Cuando vos le pedís algo al santo de turno, el santo de turno no es tan santo. Está esperando el tipo. Son muy pacientes, están esperando. Tarde o temprano vas a tener una necesidad y vas a caer y vas a pedir. Es como la plata, ¿viste? Tarde o temprano caes al banco y pedís guita. Tarde o temprano la necesidad te viene. Y vos vas y pedís platina. Y después de devolverla, los intereses que tenés que pagar son horrorosos. ¿Qué tal atento con la New Age, muchachos? No tomemos lo de la New Age, lo positivo. Descartemos todo lo que dejemos abrirle la puerta a estos muchachos. Es como abrirle la puerta a los ladrones. Que vivir en un barrio jodido, en un barrio complicado y dormir con la puerta abierta. Estamos haciendo esas boludeces con algunos temas de la New Age. Yo lo viví en carne propia, por eso te lo puedo agradecer. Se te pone jodido. Cuando físicamente te empezás a sentir mal. Porque cuando ya físicamente te sentís mal, lo etérico con el tiempo, la enfermedad, es una manifestación física de algo que está pasando a nivel etérico. Nosotros le llamamos enfermedad. Y le damos remedio al cuerpo. Pero primero eso empezó en el campo etérico. Después se fue materializando y llegó al físico. Bueno, voy a seguir en otro módulo con este tema de la New Age. Que hay mucha tela para cortar. Si te gustó, dame un link. Y nos vemos en la próxima. Suerte.